bueno pues aquí estoy que le voy a tensar un poquito la cadena que no me gusta cortar con la cadena muy floja y ahora mismo me ha quedado de más de floja es que eso eso ha cortado cuidado si que esto si no lo han visto está en el vídeo anterior y vamos a haber cortado este pase dos tabuletes pero que es una pena que quedaba otra vida buena para ponerla también en el cargadero porque quiere hacer una ventana de dinero y para que queda luego la puerta con la ventana no es muy largo pero nos da más o menos porque la ventana base una cosita así chiquitina de 40 o 50 de 40 lo más chico posible y eso con que mida ya 70 que medirá 70 80 que monte algo las paredes así que quizás esta no vamos a cortar porque vamos a hacer otro día lo mismo que en esa en realidad en la cadena cortamos eso cargamos y nos vamos y nos vamos y de ahí también salían buenos bichos para hacer la ojo igual que las paredes del gallinero ha quedado una viga muy cojonúa ahí podríamos montar ahí podríamos montar ahora mismo el peso de una casa entera de una pared de una casa aguanta mucho peso yo he visto cargadero en algunas casas como estas tablas que han salido un poco más o menos algo tensa además pero bueno no potencia muy tensa tampoco es bueno bien gasolina gasolina Un saludo para toda la gente del canal que ya somos unos pocos y la verdad es que está bien la cosa Hoy tenemos el día bastante bueno, ¿a que sí? Sí Mañana por lo visto lloverá Así que mañana a ver si nos dejas hacer algo en el campo Hoy se va a dar bien la mañana que una vida de esta de castaño macizo como es eso, vais y la compráis en una carpintería y vale unas pocas de perra Sí, tiene que valer Por lo menos 20 o 30 euros vale Yo creo que hago más, ¿no? Damos cuenta que tiene un metro aquí más o menos Esto tiene unos 20 de larga, más o menos Y de ancha pues 30 por lo menos 10, 20, 30 de ancha 30 por 30 más o menos Ya es una buena viga Esa va rápido 20 o 30 euros te vale en un carpintero Córtale al medio si no y luego ya lo preparamos El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se cierra por ahí la vida encima se pone a la tabla es en el medio vamos a poner la puerta en la tela ahora no, luego había que cerrar el tránsito se ha que subirlo más alto ahora puedo meter aquí el palo este se está empujando para allá aquí todavía no tienes cogido el trupello aquí tienen una bichilla así esto lo ponemos así, mira de punta ahí queda bien la vida vamos a cargarla entre los dos ahí encima, ahí atrás puedes tú con ella solo no creo que puedas tú con ella, no ahora que lo pienso también yo que sé, ya que hemos hecho una buena vega había que darle algún tratamiento o algo para que no se pudra si, para que dure que tratamiento se le podía dar a esto pues yo de la madera la verdad es que entiendo lo justo bueno, voy a ver si ya soy capaz de cargarla que vamos, me da la sensación de que me va a tener que ayudar a la cámara cuidado, cuidado vente para acá cámara corta, corta corta ya la hemos cargado dice cámara 17 después la cargo yo solo otra tablita buena para hacer otra cosa con ella ahí vale otra más otro palo bien bueno para el hombre salen buenas tablas esa es buena la fuerte esta queda muy bonita también a pesar de que esta es más endeble pues esta medio podría no veis si, esta es una de las veras que hemos hecho muy finita está muy finita ten cuidado con la salsa ahí va a ir una salsa en gancho está aquí atrás al lado del guante bueno pues esta es la última que esta pues era para la lumbre bueno pues falta motosierra más que he terminado de cargarlo el tractocarro ya lo tenemos cargado tienes que detener la tracción antes de bajar por ahí para abajo y nada y bajan cortas que baja peso y ahora ya el gorro no me lo voy a poner pues está lleno de serrín este lo ponemos ahí bueno ahora que ah mira vamos vamos a acabar de cargar y seguimos no se salió está en rando y se ha salido esto lo seguido por lo menos está en punto muerto y todo ahí está todo está todo no no ahí chadocano que bien arranca arranca muy bien esta mañana arrancada del 1 a 20 mirad la carguita de leña que lleva menudo bien lo viene de cachorro la cámara la atracción la atracción para arriba para arriba y esto y esto es un día de primera corta con la segunda corta o el primero con la primera larga a ver la segunda corta no corta no la segunda corta mejor es que la primera larga es más corta que la segunda corta por aquí para abajo hay mucha cuesta aunque no se aprecie ten cuidado con la atracción a ver si está quitado y repatina la atracción que a ver si la tiene quitado y te empuja como retiene no hace falta ni frenar aquí ya puedo montar que está más llano espérate que me suba me subo aquí a mi lado ¿en dónde? aquí a mi lado aquí a mi lado ¿dónde está ahí? estamos ahí montando el trabajo ¿eh? ¿tú por ahí subirá? ¿tú por ahí cómo no va a subir? hay buena cuesta ¿eh? ¡sí! ¡qué gatea de lujo! la gasolina la gasolina la hemos cogido la he cogido la he cogido yo en el barriga hemos hecho hoy para gallinero un mal aborto la gasolina ya soy el madre del campo ¿eh? en el barriga todos los médicos para lejos quiero yo y la gasolina y y en el barriga ¡Suscríbete! 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 y los tablones esos también los podemos guardar un par de ellos i i i i ya, eso es lo que va este te gusta sí, déjate esto no, es lo que va sí, eso echalo para allá arriba la vida hemos dicho que no y esto es lo que ve Ahí, voy a coger un poco más que uno. ¿Está bien? Suéltala ahí. Ahí. Ahí, ¿no? Ahí mismo. Ya se coloca, ¿no? Tarugo este. Igual es écharle para ahí. Esa es la ventana para que le de ahí. Hacia ese. Este que empujan entre los dos. Es grandísimo. Este que hace otro igual. Otra vez. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, vaya. Eso es taburete. Sí, no. Sí, son casi todos taburetes. Sí, empujale para acá. Paralel. O sea. Puedo caer las tablas. Puedes caer la tabla, ¿no? Sí, las tablas las deja ahí. De momento, mira tú si te gusta alguna. ya miramos otro rato esta no, esta está chata esta tengo que poner la pinta esa guarda esa abuela esa deja y no la vacíe para guardarla que no se moje no se tome este que tienes que invitar a pillarlo yo no puedo abre la puerta esa la basura coge la que sale que hay una la diremos ahora empujale para acá este era otro esto hemos dicho que el motosierro un rato a ver si no quiere estar apunente nos quiere quemar quemador vamos a descargar la fila esta más o menos bien cortada bien cuadrada mas o menos no veis mas o menos no queda tan rato vale creo que vamos a usar esta puerta porque esta puerta para que os queríamos darle a nosotros mas uso que la anterior a por ahí así posiblemente esta puerta Si hubiera usado mucho aquí donde roza y hasta hubiera comido, ya no costaría bajar el fruto. Bueno, pues vamos a ver si colocamos esta y nos vamos a casa. El motosierra, ten cuidado a ver si lo coge. El otro día arranco, recogerá de ahí, de esas cosas también. Es hasta que le pillo la posición. Coloca la cuerda, que está como remontado una encima de la otra. Ha enrollado muchas cuerdas, quizás. ¡Madre! Si yo la pongo aquí, tiro para el otro lado también. No, no va igual. ¿No va igual? Sí, lo único que en vez de tirar por el abate, es que tirar por arriba. O para allá. No va igual, ¿no? ¡Párala! Ha arrancado como al revés. No es verdad aquí. No es verdad. Hostia. Esto tiene que ser de aquí para allá. Allá se arranca, ¿eh? ¡Cómo que viene mal! Eso está como roto. Ya han hecho más el daño. Espérate. Ahora sí. No. No es verdad. No, no. Lo que viene. No. No, no. No. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a ver si guardamos la villa. Gente, pues hoy, viendo hechos unos tabuletes de madera, la viga, y trayendo la mula hasta a tupe de madera, ya me despido hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis y ¡Adiós, adiós!